en este vídeo voy a explicar cómo hacer generar una imagen transparente pero que tenga las sombras y poder hacer una composición con imagen real como es en este caso voy a explicar un poco la escena la he dejado ya preparada para no tampoco perder mucho tiempo no quiero que esté porque es muy simple lo que aquí se hace y por ejemplo antes voy a quitar una cosa he creado un hd rey una iluminación hd rey una esfera esta imagen luego lo que he hecho también ha sido el personaje que tenemos hecho de lego luego aparte he creado dos imágenes dos esferas una tiene un material gris difuso y la otra es completamente como si fuera un espejo como el difuso está a cero y tiene aquí en especular lo tiene todo completo al máximo bien esto para que son estas dos esferas porque cuando yo he creado este hd rey esta imagen 360 yo fijaros que también tengo estas esferas y le he hecho una foto esto lo que me hace es ayudarme a saber dónde está la iluminación aquí en esta parte gris esta esfera gris y el tipo de sombra que genera y luego en esta simplemente lo que hace es indicarme dónde está la luz y por ejemplo los objetos que hay en la escena para que concuerden perfectamente la imagen con el 3d luego aparte de esta imagen con las esferas he hecho una foto exactamente el mismo sitio que la tengo aquí de fondo en una imagen plano fijaros que es más o menos el mismo sitio que donde voy a posicionar el personaje si para que se vea un poco mejor bien voy a hacer un ipr para que veáis las dos esferas bueno ahora mismo va a salir la imagen pero no tendría que salir porque la tenía activada pero fijaros en esta esfera que es como cristal pues más o menos he puesto donde está la luz el árbol y el tipo de sombra que viene por aquí entonces una vez que tengo esto puesto pues sé perfectamente de donde vienen las sombras o sea me va a generar exactamente la iluminación perfecta luego he creado un plano bueno y he posicionado el gris para en la perspectiva de la cámara este plano y este plano simplemente es una referencia lo voy a desactivar y bueno lo que realmente lo que quería hablar de este tutorial es utilizar esta opción de renderman que es el ojo hot out el hot out lo que hace es separar por ejemplo este plano lo va a convertir en transparente y va a dejar las sombras y es tan simple como seleccionar el plano y darle crear hot out tenemos que asegurarnos que cuando seleccionamos el plano en el shape en render stat tenemos activado la opción luego aparte tenemos que ir a las preferencias y en aquí en avanzado tenemos que activar esta opción adapt y bueno ya está ya simplemente haríamos el render fijaros por ejemplo puedo hacer un IPR rápidamente bueno las esferas ya no tendría que hacer el render final y fijaros que yo tengo la imagen completamente transparente y si abro aquí bueno yo tengo aquí varias capas ya separadas y tengo el plano pero luego tengo el plano con esta imagen esto es un canal que luego cuando lo compongamos no se va a ver voy a lanzar el render y simplemente voy a enseñaros lo que tengo los la configuración que tengo en el final pues simplemente he generado varios canales como los difusos y el especular indirecto voy a decir el RGBA este no me interesa incluso este tampoco simplemente con el difuso el especular el indirect difuso y el indirect especular pues si queremos hacer alguna retoque luego en composición incluso podéis ver también el de las máscaras y tengo otro tutorial que también podríamos hacerlo para ir a hacer ajustes pero bueno bien una vez que lo tenemos hacemos el batch render vamos voy a guardar esta escena y hacemos un batch render bueno perdón voy a pararlo un momento y le voy a decir que creo que me he dejado algo sin activar en las preferencias que quería activarle maravilloso bien voy a lanzar otra vez el batch render y esperamos que termine bueno ya terminó el render vemos que nos ha generado tres imágenes una es como el normal bueno voy a abrir bueno voy a abrirlas en en y así la vais a poder ver exactamente que tiene cada una hay esperar que me he equivocado y he puesto he dejado las esferas bueno me paso un momento y voy a lanzar el render en un momento vale ahora si ha terminado vamos a cargar las imágenes que os voy a enseñar estas la supervivenidad fijaros que tenemos aquí que nos ha generado tres una que tiene el de noise otra que es la sombra de holdout y luego todo otro con todos los canales pero realmente ya veréis que eso lo vamos a utilizar bien aquí tenemos esta que es donde está el filtro de todo vamos a ampliarlo un poco un poco más pequeño vale si vemos sus capas vale vemos que aquí tenemos el alfa de campo vale este no es la que quiero vamos a dejar aquí al lado vamos a ver esta claro que este vale aquí si que tengo todos los canales y luego aparte tengo esta que esta es realmente la que vamos a trabajar con esta porque tenemos los cuatro canales y luego os enseño el alfa a ver si lo puedo ver vale este el problema que tiene que no tiene el alfa entonces vale vamos a utilizar este que pone leo hold hold out vale porque tenemos el alfa luego aparte tenemos todo el albeido el difuso el difuso indirect el especular etcétera entonces este es con el que vamos a trabajar bien luego también vamos a necesitar la imagen que la voy a tener aquí fijaros muy importante que estas dos imágenes tanto esta como esta tengan el mismo tamaño y las dos tienen 16 bytes de profundidad de color por lo que yo siempre puedo hacer unos ajustes bueno y vamos a empezar a unirlo podríamos hacerlo rápidamente seleccionamos las dos y le damos a la tecla M y fijaros que ya lo tendríamos hecho tiene un poco de ruido etcétera y fijaros que tenemos la sombra del personaje fijaros voy a ir desactivando fijaros que como se genera aquí la sombra y bueno no se si lo había dicho había hecho el plano exactamente a la medida de esta parte para que nos salga la sombra por aquí fuera o por aquí y solo tenga la forma de este de la parte de esta bueno si quisiéramos bueno esto ya un poco podríamos separar los canales como ya hemos explicado muchas veces vamos a crear el típico shuffle y por ejemplo por ejemplo aquí pues vamos a elegir el difuso muy importante tener en cuenta que aquí tenemos que poner alfa y aquí alfa vamos a crear copia otro shuffle y aquí vamos a elegir el difuso indirect y lo mismo aquí alfa y aquí alfa y por ejemplo podemos unir estos dos este merge tenemos que desactivar los alfas de aquí para que no los tengamos duplicados a ver creo que tenemos si nos faltaría los reflejos el especular punto lo que es otro shuffle especular alfa y alfa perfecto perfecto este y este mmerge y desquito los alfas ahí ya tengo los reflejos y me faltaría uno más y me faltaría uno más que son los especular indirectos alfa y alfa selecciono este merge con este y quito los alfa fijaros que lo tendría exactamente perfectamente equilibrado todo el color ya que hemos utilizado un hri iluminación y hemos utilizado todo lo que os he explicado de las esferas fijaros que a lo mejor tiene un poco de ruido pues vale a la salida de todo de este antes de unirlo pues podemos meterlo en de noise error si lo pongo bien por ejemplo en la cara vale ahí ya me ha quitado fijaros que si lo desactivo con la D no sé si se aprecia quita el ruido y bueno ya lo tendríamos preparado podríamos poner aquí después de los shuffle le damos a la C y nos aparece un color correct donde podríamos modificar un poco la iluminación si quisiéramos para cada uno podríamos añadírselo la tecla C por ejemplo bajar un poco el brillo de los reflejos y como ya os había dicho podríamos haber creado las máscaras para seleccionar parte del cuerpo como habíamos enseñado en otro tutorial y bueno ya por último pues una vez que lo teníamos ya bien unido pues podemos meterle aquí al final otro color correct o cualquier tipo de corrección pero esto ya sería completamente para todo y como estamos trabajando con imágenes XR o TIF de 16 bits bits pues tenemos mucha cantidad de información para poder cualizar bueno simplemente quería explicarlo de la sombra pero fijaros que era súper fácil entonces por eso he explicado un poquito más recordad seleccionamos el plano y le damos al hold out y nos aseguramos que la geometría esté activado y en las preferencias en avanzadas aquí activar adaptar todo bueno pues nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial bye